En una fonda chiquita que parecía restaurante Entré a comerme unos tacos porque ella me andaba de hambre Y ven que el hambre es canilla, pero más el que la aguante Se me acercó una morena que estaba re que tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta, se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza, de pollo sirva los platos Y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Le pregunté, ¿es casada? Me contestó, vivo sola Pero antes de que le sigas, echa a tocar la pianola No más le pones un peso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachara Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me dijo no chiquitito, en eso sí nos quedamos Pero si trae grinerito, hasta una polca bailamos